Hoy estamos celebrando los 53 años de vida de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile. Como Facultad Tecnológica estamos muy contentos de poder haber hecho nuevamente una actividad presencial. Está toda nuestra comunidad acá en el Salón de Honor de la Universidad de Santiago. Y tuvimos una ceremonia muy emotiva, muy especial, donde dimos cuenta de los logros y principales hitos del año 2021 y por supuesto también cómo nos proyectamos en el corto a mediano plazo. Muy orgullosa de estar acá representando el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, mostrando un poquito de qué se trata la estrategia nacional que fue recientemente entregada a Presidencia y que da orientaciones muy concretas para avanzar especialmente a un nuevo modelo de desarrollo sustentable donde el conocimiento y el mundo académico va a ser llamado a aportar nuevas tecnologías, innovación, emprendimientos de base científica tecnológica que nos permita dar este gran paso de transformador para que nos permita a Chile alcanzar un desarrollo sustentable. Bueno, no es valadí que Natalia McKenzie diera esta charla sobre la nueva estrategia, cierto, que propone el Consejo CTSI para el Desarrollo. Nosotros tenemos mucha cabida porque no solamente están los temas de innovación o los temas de tecnología, sino que también se incorpora en una mirada mucho más amplia el campo de las artes, la cultura y las humanidades. Y nosotros tenemos ahí, por ejemplo, todo el tema de publicidad y diseño de comunicación visual, por lo tanto acá es perfecto. Pero además esta nueva estrategia es muy sensible a los temas medioambientales y por lo tanto ahí está todo el área de agronegocio con toda su parte de sostenibilidad donde están ellos dando cierto una señal muy potente al medio interno y externo. Yo creo que nosotros hacemos un tremendo aporte a esta casa de estudio. Primero le aportamos en diversidad, ¿verdad? En nuestra facultad hay carreras muy diversas. Estamos también aportando a la universidad con todo lo que es transferencia tecnológica, con todo lo que es investigación de acuerdo a nuestra misión y visión. Y creo que además en lo humano aportamos con una tremenda comunidad solidaria, aplicada, trabajadora, comprometida con los valores y principios de esta casa de estudios.